¡Eh! ¡Ahí viene la pelúa! ¿Y hoy no trae agua después, da? ¡A capturarla! El mundo cambió, ya la vida no es un reino ideal Toda blanda y negra, como su señor Ellos salen a buscar el amor Invadiendo sueños, con viejos cuentos no les pueden engañar Abra las puertas del camino a la verdad Una misma canción cantará Con una sola voz de amor, de amor No condena la pasión, escuche en su corazón Todos tienen una estrella que seguir Que seguir Con viejos cuentos no les pueden engañar Abra las puertas del camino a la verdad Y una misma canción cantará Con una sola voz de amor, de amor No condena la pasión, escuche en su corazón Todos tienen una estrella que seguir Y una misma canción cantará Con una sola voz de amor Así que buscándote a guarda espalda, ¿no? Vamos a ver quién te va a defender ahora, ¿oíste? Mi hermanito no tiene ni lingreta, ni lápiz, ni goma Así que a tu sabes, pelúa ¡No, dame! Vá para tu cuerpo Ve, ¿cuál es tu gracia? Con la pateadura que te dieron Más dura fue la que le dieron a él Sí, pero no fuiste tú, ¿oíste? Más grande fue la que te dio a ti Por lo menos él no tiene que buscarse quien lo defienda Ya vio, déjala Tú no vas a con una fin ¿Qué pasa es que él? ¿Qué hace que él es la mejor? Hoy tiene una vez, no hay una hora ¿Vos ves? Pues, chico, ¿dónde andará el oso? No sé yo Sí, vamos, vamos, chico Vamos para que el médico te vea, ¿eh? Que después de ese estómago malo Nadie sabe a dónde Mira Ponte, ponte esta ropita, mira En eso vamos un momentico hasta allí Dale, dale, dale Volvemos enseguida Después te vuelve a acostar Es que tú comes mucho, chico Dale, dale, dale A la cura, la cura Ya Sí, creo que ha encontrado que querido Vamos Luego entonces Si el cuadrado de cuatro Es dieciséis Podemos deducir Que la raíz cuadrada de dieciséis Es cuatro ¿No es así? Sí Profe Permiso ¿Por qué tú llegas a esta hora? Es que la baba chocó Está bien, pasa ¿Estás bien? No te, no te viste ningún golpe, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ya La compañerita no ha pasado Con ningún percance grave ¿Eh? No le ha sucedido nada Luego, eh Durante el receso Se enterarán de los pormenores Y todas las espectacularidades Bien ¿Todos han entendido hasta aquí? Sí Entonces vamos a hacer un acto Para dar las notas Del trabajo escrito del otro día Carlos Abello Tiene noventa y cuatro Adriana Acosta Cien Adriana Muy buenos exámenes Teobaldo Cabrera ¿No vino Cabrera? Bueno, ¿alguien puede darle a la nota? Yo, profesor Teobaldo tiene noventa y cinco Mira, acá tú vienes a fastidiar tan temprano, ¿eh? Ah, ¿cómo que temprano? Parece mentira Parece mentira, señor Chito Espabírate Que tenemos que hacer el trabajo de biología ¿Biología? ¿Qué trabajo de biología es ese? Uno que mandó a Navar Pero dale, dale, dale Busca tu libro Está bien De vez en cuando que cumplir con las obligaciones Así es, señor Chito Sí, pero voy a botar primero la basura No quiero meterme más en el libro Chicos, pero ven acá ¿Vamos a ver música o vamos a hacer el trabajo de biología es ese? Mira, tú bota la basura Cuando tú vengas nos metemos en el campo de la biología ¿Está bien? Dale, bota la basura Pero en esta civilización No solo es admirable la gran muralla Y les digo esto porque ya se ha comprobado Que más de la mitad De las comodidades que goza el hombre en la actualidad Fueron inventadas o descubiertas por los antiguos chinos Por ejemplo La imprenta El reloj mecánico La pólvora El acero La inmunología Profe Sí Mi abuelo es chino ¿Ah, sí? Y tú también, ¿no? No, no, yo soy cubano Sí, pero descendiente de los chinos Para el que le interese Le voy a dar una tarea Esto pueden buscarlo en cualquier librería Incluso aquí en la biblioteca de la escuela Y después En honor a su ascendencia Tomás lo va a comentar Digo, si lo quieren Bueno, cuando terminen de copiar la tarea Pueden salir Hasta la próxima clase Espere su mentira A la hora de salida No se vaya nadie Que hay una reunión de destacamento ¿Y para qué? ¿Ya después se enteran? ¿Ya? ¿Ya? Oye, lo que es una bandida, compadre Yo lo sabía Eso ya lo tenía pensado ya Lo que claro Coyos pelados de pretexto Pero tú vas a ver Tú vas a ver Yo la voy a hacer que venga arrastrándose hasta mis pies Ay, señor Tito La vida no reserva A otros golpes Compadre, que golpe ni golpe Ni que a mí me importara tanto Yo lo que me voy a poner Para quien que tengo entre manos Tú vas a ver ¿Por qué tú no te pones para la biología, eh? Que es tremenda niña Vale, tú con tu biología Y tu escuela Oye, yo que pensaba que Rogelio era mi socio ¿Qué clase, tipo? ¿Tuviste eso? Después tú no te cagas un ratito Después tú dices que no te importa Pero tú tienes una idea fija con eso Que no hay quien te la quite la cabeza Mira, sigue tú con tu biología Que no voy a hacer más nada, ¿no? Criar gatos no es fácil Lo primero Lo primero que tú tienes que hacer Es buscarte un buen veterinario Claro Que tú tienes a mi papá Para lo que le pasa a Alejandro Ay, pero ¿por qué? Se enferman mucho Bueno, algunos Pero no te preocupes La mayoría son saludables Ay, alejo el saludable cantidad Y tiene una energía Pero eso no quiere decir nada Cuando empiece a crecer Es cuando ya se sabe Mira, si puedes Dale vitaminas Ay, pero No hay vitaminas en la congelación Ay, pero no es suficiente A ver, ¿qué tú le das de comer? Bueno, yo le doy Pedacitos de pescado O Pellejitos de pollo Aunque a veces nada más Que le puedo dar arroz y frijoles Pescado Pescado es lo que más le gusta a ellos Mira, y si tú se lo hierves Ese caldito que sueltas Si lo das con arroz Y tú verás qué lindo se pone Ay Oye, Katy Este sábado Vamos a hacer una fiesta En casa de Julio Lo que... Hay que ir con pareja Ay, yo no puedo ir Es que ya tengo que ir a otro lugar Sí, vieja Óyeme, nunca participas En nada del grupo Pero es que de verdad Que tengo que ir a otro lugar Ahí vamos Este chiquito es un patrio La gente siempre dice Que los gatos No son cariñosos Que nada más Que quieren la comida Si tú vieras a la princesa Como acaricia Ay, igual que Alejo Y tú no te fijas Lo inteligentes que son Si tú vieras a la princesa Como entiendes Cuando uno le habla Y limpios Y las se bañan Cuando comen Cuando van a acostarse A todas horas A todas horas se bañan ¿Ya te enteraste? ¿De qué? De la fiesta en casa de Julio Y es este sábado Bueno, chao 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 Lo que... Esta fiesta es distinta Es que tiene distintas Ah, que hay que ir con pareja Ay, pero yo no tengo ¿Quién es? ¿No? Ah, pero yo pensaba que... Ay, no se me había ocurrido antes Ay, no, caballero Pero yo creo que es nada más Que le interesan los gatos Adelante Con permiso Pase Pase, profesor ¿Cómo van esas clases de historia? Bien, bien Muchas gracias Los considero Porque enfrentarse a todos esos grupos A mediados de curso Después que están acostumbrados A otro profesor Yo no podría Pero bueno Que ustedes sean Mire Yo soy el profesor guía Del grupo de... Sí, sí, yo sé Bueno Y como profesor guía Usted sabe que uno tiene que Vaya, meterse un poco En los problemas de los alumnos Sí, claro Yo hago lo mismo con mis alumnos Para eso es el profesor guía Ajá Y bueno, vine para eso Para conversar Porque estuve hablando ayer Con Adriana Costa Después que usted la botó del aula La boté del aula Hacía secas, no, profesor No, yo sí tengo que ir a trabajar, papá Tú tómate la medicina esa Que te mandó el médico Y cuando te sientas bien Bájate Toma la sopa esa Que yo te preparé Y que te agarré el frío ¿Viste? Sí Bueno Y no me hagas disparate Y si no se hace así Yo no sé a dónde va a ir a parar El respeto por los profesores Es que el respeto por el profesor No se impone, profesora Se gana Desde el primer día El primer día ¿Y sabe usted lo que hizo Esa buena alumna Adriana Costa El primer día de clases? Mire, profesor Usted será su profesor guía Y ella con usted será muy buena alumna Pero el asunto mío Lo resuelvo yo con los padres de ella Ahí, de pie, donde está usted Mientras tanto No puedo entrar más a mis clases Bien Muchas gracias Por nada, profesor De todas formas La conversación fue muy interesante Sí Bien, voy a repetir ¿A qué llamamos? Movimiento Rectilíneo Uniforme Ponga dos ejemplos De dicho movimiento Y terminamos Acuérdense que nadie se vaya Caballero, cállense Bueno, miren El miércoles de la semana que viene La brigada de macheteros De la fábrica de la patria En esta escuela Regresa de la zafra Y ese día El matutino le toca este truco ¿Y qué hay que hacer? Eso es lo que tenemos que ver ¿Qué vamos a hacer para el matutino? Un noticiero No, un noticiero no Eso es lo que hace todo el mundo Vamos a hacer mejor un coro El coro también todo el mundo lo hace Sí, pero no es lo mismo Se puede hacer un coro diferente Vamos a ver si nos ponemos todos Y buscamos un poema Lo traen y lo vemos el viernes ¿Sí? Vamos, chico, aquí no hay nadie Espérate, vio A lo mejor está durmiendo Oso Oso ¿Quién es? Abre, vio ¿Qué te pasa? ¿Pancho le pasó algo? ¿Pancho se murió? No, chico, no Lo ingresaron Pero ya está bien ¿Tú ves? Fue por mi culpa Yo lo sabía Pancho le dio una cosa por mi culpa No, chico, no Dice el policía Que de todas maneras ¿Policía? ¿Qué policía? Un policía que fue a mi casa A ver cómo fue Dice que Pancho Está enfermo Que si no hubiera salido Detrás de nosotros Le hubiese pasado en su casa ¿Y entonces sí? ¡Agué! ¡Agué! ¡Ay, Jesús! Niña, que eso te me has dado Siempre entras Que pareces un duende Ey, ¿teniste pan? Sí, pero almuerza primero Ahí tienes arroz, frijoles Si quieres, dame una tortilla Es el pan para después, Cate ¡Agué! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te trabajas de biología? Sí, ¿y tú? Creo que me quedo bien. Adelante, muchachos. Pobres, vamos a formar. Vamos a comenzar el despertino. Terminen esa formación. Mejor vamos a Lola Ola. ¿Qué cosa es Lola Ola ese, tipo? Ay, feliz, ¿tú no ves televisión? Ese es un lugar a donde va la juventud. Ah, no, pero si va la juventud nosotros no podemos ir. Mira, mejor vamos a... Bueno, no sé, a donde ustedes quieran, pero que podamos estar todos juntos. Ay, sí, todos juntos. La familia completa, ¿eh? Vamos a tomarnos un helado de alcohol. Esas comelonas, chicas. Ay, no, vamos a la fiesta de Julia. Sí, pero entonces tenemos que conseguirte una pareja. Aquí todos tenemos pareja, ¿no es tú? Bueno, yo voy con... con Tomás. Ay, no, Tomás no, que Tomás nada más que piensan los patos. ¡Con Emilio! ¡Ay, sí, con Emilio! Él está un poquitico malecito para mí, ¿verdad? No. ¡Y con Alejandro! ¡Con Alejandro! ¿Alejandro? ¡Sí! Hombre, no, si Alejandro nunca se ha fijado en ti. Mejor vamos a otro lugar. Dicen que la tristeza es plebe en esta arena. Que siendo así tan joven, no hay tiempo para más. Qué falsas ideas. Qué lejos de la verdad. Qué falsas ideas. Qué lejos de la verdad. Cate lo que tiene. Y, pero, qué lejos de la verdad. Ya, vio, ya. Quítate eso de arriba. Cuén che se puso así de tanto tomar. ¿De verdad que no fue por mi culpa? O es que ustedes me lo dicen para que me tranquilice. ¿Es verdad, viejo? ¿Es verdad? ¿Vamos a echar un pitén? ¿Tú estás loco? Yo le dije a mi papá que estaba enfermo. Y por lo menos hasta por la noche no puedo salir de la cama. Bueno, tú no tienes algo por aquí. Triunfo, no sé. Pachi, eso es huevo de huevo. ¿Qué huevo, viejo? Trae eso mismo, dale. ¿Qué huevo, viejo? Pero, niña, ¿qué tú haces cogiendo ese sol? Ya, güey, ya, déjame. Bueno, allá tú, allá tú. Pero el sol de por la tarde es malo porque es muy fuerte. Acaba, acaba ya de una vez. Mírame. ¿Estoy bien así? Estás preciosa. Voy a esta casa de Julio. Para invitarlo a que venga a comer este fin de semana. Que vamos a celebrar el cumpleaños de tu madre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Me saco muy. ¡Eh, mami! Y eso te quiten temprano. Tía, ya la vino ya. Llegó anoche. ¿Y no era hasta el domingo? Sí, pero se le acabó el dinero y vino. Ay, qué bueno, porque así no tengo que limpiar más. Ella estuvo aquí hoy para limpiar o fregar. Pero se tuvo que ir. ¿Y por qué? Porque es alérgica a los gatos. Entonces no podrá acariciarlo. Mi chiquitito. No, no, tú no entiendes, Adriana. Es alérgica a los pelos del gato. Le da asma. Ay, Alejo. Me parece que de nada sirve que te hayan aceptado. ¿Eh? Ahora tendrás que vivir encerrado en mi cuarto de nuevo. Eso no basta. Mami. Pero si el cuarto está cerrado, los pelos no tienen por qué salir, ¿no? Sí salen. Salen en tu ropa o en la ropa de cama. Después te irá de la lava y respira esos pelos. O si no, tú lo cargas. Te llenas la ropa de pelo, vienes, te sientas aquí. Y después viene, te irá de él y se los traga. Tú no entiendes. Si el gato sigue de esta casa, tía Adela no viene más. Y tía Adela es mi tía. Pero además es una persona. Y el gato es un gato. ¿Entiendes?